El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce. Para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú estás conmigo. Tu jugada y tu callado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. Tú mismo me preparas la mesa al despecho de mis adversarios. Me honges la cabeza con perfume, y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. Tu voluntad y tu misericordia me acompañarán. Todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor, y viviré en la casa del Señor, por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. Amén. Amén. Amén.